Noticias Caracol Y esa es la imagen del día, la aparición de Luciano Marín alias Iván Márquez, Jesús Santrich alias El Paisa y que sería alias Romaña, anunciando que regresan a las armas y a la clandestinidad con el argumento de que el gobierno traicionó los acuerdos de La Habana. Pasó exactamente un año después que ante la captura de Jesús Santrich, Márquez y Hernán Darío Velázquez abandonaron al espacio territorial de Miravalles en el Caquetá. En el momento de la 1 y 30 de la madrugada a través de las plataformas sociales y en Youtube apareció este video que ustedes ven en pantalla. Iván Márquez acompañado a su lado derecho de Jesús Santrich, el hombre que aún es congresista de la República porque no se le ha quitado ese nombramiento. Está también al lado de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa y detrás ustedes ven a una persona con sombrero de guerrillero, justamente él es Romaña. Acompañado de estas cuatro personas van a encomandar, dice Iván Márquez, las nuevas FARC, el nuevo grupo que se encargará, dice él, de llevar la paz de Colombia por un buen camino. Desde la Inidia que acaricia con la ternura de sus aguas frescas, la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Señores, muy buenos días, muy buenos días, las imágenes que vivimos ahí constituyen indudablemente un retroceso de noticia para Colombia, se reactiva una parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, como saben, este país había llegado a un acuerdo de paz, había signos de deterioro, la prisión de quien ustedes ven a la izquierda, que era Santrit, el declarado prófugo, y luego todos los problemas que surgieron, las muertes de activistas sociales, de gente que participó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los asesinatos y otros tipos de noticias, hablaban ya de un retroceso. Un retroceso que ha quedado confirmado en el día de hoy, cuando el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, acompañado de otros viejos líderes de la guerrilla, han anunciado en un video a todo el pueblo colombiano que se reactiva la guerrilla colombiana. Por supuesto, no son buenas noticias, hay mucha preocupación en Colombia, y esta es portada a esta hora de la mañana en todos los diarios y noticieros. De hecho, comenzaba como cortesía con el noticiero Caracol, uno de los más importantes de Colombia, que daba la información esta madrugada. La información fue suministrada a través de un video que comenzó a circular en las redes sociales esta medianoche, y por supuesto ya diferentes sectores han estado mostrando, bueno, que este es un grave problema para ese país. Yo quisiera que viéramos lo que dijo el número uno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el señor Rodrigo Londoño, que se ha mantenido firme en la idea de que un proceso de paz debe ser concretado y que las armas ya no tienen sentido en la Colombia de hoy. Quiero contar la preocupación que me expresó el presidente Duque ahora que tuvimos la oportunidad de saludarnos, fue exactamente esta, sobre con la gente que se estaba apartando del proceso, me expresó su preocupación. Bueno, yo creo que ya ahora las cosas se han definido y necesitamos unirnos con el gobierno, con el presidente Duque, para no darles, como se dice, munición a quienes quieren hacerle daño a este proceso. Pedir febles, la cosa como es. Entonces las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia quedan divididas en dos, había mucha disidencia, es decir, gente que había decidido seguir con las armas pese a que el grupo se había desintegrado, el hecho de que algunos de sus más altos dirigentes hoy estén anunciando una reintegración, resulta para ellos un poco más difícil, hubo un proceso de desarme, yo pude conversar con un ciudadano dominicano que fue parte del proceso de desarme, trabajó por un organismo internacional y en algún momento me estuvo contando sus experiencias, como no estaba autorizado para emitir opiniones en público, porque lo invité a este programa, no pudo estar, pero fue un proceso verificado por Naciones Unidas y por otros organismos internacionales de entrega de armas, una buena parte quizás se quedó en el monte, se quedó en manos de algunos guerrilleros, ahí aparecían todos armados. Recordamos ese proceso de paz que ilusionó a mucha gente en el mundo, incluyéndonos acá, cuando uno vio que Colombia finalmente después de más de 60 años de guerra interna, firmaba un acuerdo de paz, acuerdo que hoy queda truncado de alguna forma, amenazado, si los colombianos no saben reiniciar un camino que le lleve directo a la paz. Veamos cómo era de bello ese momento en el que se llegó a firmar el acuerdo y se celebraba con artistas de todo el país, con niños, y que es un video que lo difundía la presidencia de la República Colombiana, de donde lo hemos tomado. Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. No más jóvenes sacrificados, no más muertos, no más jóvenes mutilados por una guerra absurda, ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros. En nombre de las VAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Los colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Dicen que es muy delicado el futuro colombiano. Se estima que en 85 municipios de Colombia aún hay disidentes del proceso de paz, que probablemente unos 1.800 guerrilleros estén dispuestos y en activo con nuevos reclutados, que se calcula en unos 300 aproximadamente. Qué pena que este proceso haya sufrido ese revés. Algunos lo advirtían porque son muy frágiles las decisiones que se tomaron, porque muchos de los que fueron guerrilleros corrían riesgo una vez llevaban las armas en sus comunidades. Había represalias también. El gobierno colombiano y el pueblo colombiano tienen el gran desafío de encontrar un destino eficaz, seguro, para la paz de Colombia. Las informaciones que nos llegan en el día de hoy evidentemente no son buenas. Son la culminación de preavisos, porque los hubo, de que el proceso estaba en entredicho. Estos viejos dirigentes de la guerrilla, la guerrilla más vieja y la única de América Latina, retoman las armas, lo hacen anunciando en un video que dura 32 minutos. Hablan de que secuestrarán nueva vez, van a secuestrar a gente de la oligarquía, llaman. Hablan de aportes por parte de empresarios, por parte de organizaciones multinacionales. Eso no es más que la presión para que paguen, porque es una presión para que se pague en esas comunidades. Y bueno, no fueron capaces de retomar este proceso. Ahí estamos viendo cómo lo difundía esta madrugada Caracol Noticias de Colombia, buena parte también la revista Semana, los periódicos principales, El Tiempo y demás. Están a esta hora de la mañana y, por supuesto, con una gran cobertura internacional. Varios países, incluyendo la Habana, Cuba, que fue donde se firmaron los acuerdos, han estado muy pendientes y tiene un gran impacto internacional, porque se suponía que era una situación casi que se daba por superada. Gracias a todos los que están a través de nuestras redes sociales y que pueden estar incluso en Colombia, donde algunos dominicanos nos han reportado su sintonía. Si hay alguno que está en Colombia, puede comentarme en el chat de nuestro programa. La cosa como es, periodista Edith Febles, estamos en YouTube, ahí nos encuentran. Y entonces hay un chat muy activo, de que le agradecemos. A los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, muchísimas gracias por estar en esta y todas las mañanas. Vemos el canal de YouTube para decirles que en el extremo superior derecho, en el recuadro rojo, ustedes pueden suscribirse, pueden suscribirse, mandar sus mensajes y se abren. Van a ver que hay un chat en activo a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está ahí. Alguien me escribía en el día de ayer, Víctor Miguel Mejía. Miguel Mejía me escribió a mi cuenta periodista, edithfebles.com, y me mandaba una fotografía, ahí lo tiene. Mírenlo ahí. Víctor Miguel Mejía, no me decías dónde estabas, Víctor, pero supongo que estaba en los Estados Unidos. Y él tenía su celular puesto, miren ahí, colocado con el programa, la cosa como es. Así que mándenme cómo ven el programa, gracias a Víctor Miguel, con esta linda imagen que reporta la sintonía, invitando a ustedes para que hagan lo propio a través de periodista, edithfebles, arroba, gmail.com. Me voy a la pausa y estoy regresando de una vez. ¡Gracias!